Un día vamos a saber, mira esto es sencillo, esto es para los ateos, para el que no crea en el Señor. Si la teoría de ellos fuera cierta, que no es cierta y pongo que va a ser un picador, pero vamos a sentarnos en el lado de ellos. Si la teoría de los ateos fuera cierta de que Dios no existe, de que es imaginario, de que estamos perdiendo el tiempo, perdí el tiempo con gusto. Porque desde que me acerqué a ese Dios imaginario, que tú piensas que no existe, se me restauró el matrimonio, ya no soy infiel, ya no tengo depresión, ya no quiero matarme. Llama a mí, no se va a acostar preocupada porque van a llamar que mataron a Héctor. Todo lo que me ha hecho ese Dios imaginario es bien. Si al final del camino ese Dios imaginario no existía, ese Dios me hizo bien. Y todo el que se acerque a ese Dios imaginario le hace bien. Matrimonio restaurado, gente libertada de suicidio, gente libertada de depresión. La pregunta es, si la historia es la otra y el Dios imaginario existe. La Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Un día vamos a ver que esto era la verdad. La tuya o la mía.